Bebé, cuéntanos, yo ya Bebé, cuéntanos, yo ya La boca de amar, que te muere, que te quiero La boca de amar, que te muere, que te quiero Ayúdame, Cristo, a vencerlo Ayúdame, Cristo, a vencerlo Porque yo soy bien, perfecto, por ballarte Porque yo soy bien, perfecto, por ballarte Cuando me alegra, en la luz Cuando me alegra, en la luz Quiero que me alegra, en la luz Para allá Quiero que me alegra, feliz canto Para allá Saludamos el de Antigapa A la hermana Leonardo Aranda Con Atilda, que te muere, con García Que el Señor nos bendiga Gracias 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 Gracias